Me dicen que hay una bella ciudad Aquí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Aquí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Aquí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Aquí quiero ir y tú 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 De perlas, tus puertas, tu mar de gritar, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, tu mar de gritar, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Estos amados, de países deseados, allí quiero ir, y yo. Debo conmigo, conmigo, conmigo Aquí yo quiero ir, aquí yo quiero ir Y un envío, aquí yo quiero ir, aquí yo quiero ir Hoy aquí yo quiero ir, aquí yo quiero ir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!